Ay, yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar? ¿Por qué será, por qué será Que no te puedo, mi amor, declarar? Si no lo hago ya nunca será Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar? ¿Por qué será, por qué será Que no te puedo, mi amor, declarar? Si no lo hago ya nunca será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!